Esto es para que te mortifique, mastice, trague, trague, mastice Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni Bienvenidos a un nuevo video de Nueva Reacción Estamos aquí para reaccionar a más de este Tiny de Karol G Vamos a ver qué tal está Ay, claro que sí, yo tengo un poquito Bueno, no, salud, yo me voy a tomar uno por ustedes ¡Chao, todos! Sí, traí esta para la última canción No, before I did, but okay Let's keep moving Ok, no, a ver Bueno, no vamos con, hagamos, pero tú Pero tú Okay, that is it Me llamó la toque y se había desvelado Intentaron olvidarme, se había olvidado Terminamos en el carro haciéndolo Y al terminar, digo, amo un corazón en el pavo Pero tú, 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 con esa actitud, tú, tú Me tienes muerto con el borde y ese tatú Cuando no puedo aguantar nada más, papi, siempre estás tú Ey, esperándome Esperándome Cómo se siente cuando estoy ausente Aunque sé que te tienen mal Que otra baby me tienten Pero pa' mí es indiferente Tú eres el único diferente Ey Me tienes mal, pero me lo haces tan bien Que voy a hacer que ese culo se siente en una cadena Aunque sea una psycho, por ti explotó la cartel Disfrútate el presente y olvídate de la Que ayer cometemos errores Si no miras mis anteriores Disfrutemos del momento antes que todo se va a poder Y es el verso de que, entonces, yo voy al mío Dice Este cuerpito de Kim Papi, esta curva no tiene fin Aunque no me llamo Kim Hoy yo quiero ser tu queen Azula me llama, papi, solo envía el pin Empezamos en la cama y la usamos como Pero tú, 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 con esa actitud, tú, tú Me tienes muerto con el borde y ese tatú Cuando no puedo aguantar nada más No, papi, siempre estás tú, ey Esperándome ¿Cómo olvidas lo que hicimos? Mi enterroneo, te ya te vino Soltándome el pelo, tú mirándome, me despisto Y si te quedas lo que quieras yo Papi, tú me tienes mal Que otra baby me tiente Pero pa' mí es indiferente Tú eres lo único diferente Dice, ey Ey, esta que era con Quevedo Esta que era con Quevedo incluso O sea, que dije, a ver cómo le va a ser Bueno, se saltó el verso de Quevedo Obviamente no iba a ser la voz de Quevedo Es una presentación Es una presentación Creo que es porque el álbum es súper nuevo y es la primera vez que estoy cantando algunas de las canciones aquí Así que se siente tan bien en esta versión, ¿verdad? Sí, sí, sí Ok, no, pues me queda una Yo tengo que volver a decir que chinga experiencia, TinySk Gracias por la oportunidad porque, o sea, esto está súper rico Y como que nos saca de la rutina de lo que normalmente hemos hecho Fue un placer para todos los que están en casa Que compartir este momento con ustedes Compartirlo de esta manera tan mía Por muchas razones Thank you so much, Tim, por hacer esto tan especial And this is Mercurio I need you, please, to listen to this version So special, so amazing I think I have to say that I don't know why I didn't do this for the album Because this sounds crazy in this song So, ok, let's do Mercurio It's this one Va Quiero decirte algo de te mi cora Si dos personas se aman y pelean Ellos no se ignoran Ey, nada, te haría el efecto Me encanta, ves que excelente servicio O sea, está bien Porque en las versiones ya bien, digamos, en los originales Este ahí, suenan esas cositas que parecen efecto Pero acá te la tiran en esa Se dan besitos, se llaman, se mandan mensajes de texto Hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Que se la lleva el viento No le eché la culpa a Mercurio Si yo me quiero ir de vacaciones en julio No, no, no Ahora empiezo a entender lo que dijo al principio De que no sé por qué no hice eso para el álbum Exacto O sea, a lo mejor después saca un deluxe Donde incluye ese tipo de cosas, pero Son canciones, o sea, las canciones que se canto Son, digamos, las tranquilas, las bonitas también Sí, no, las que tienen alguito, siento yo O sea, tienes a... Tienen, alguito tienen Esta es Yo se la voy a cantar otra vez para que quede clara que es para usted Eso sí, no lo veía venir Esa dedicatoria no la veía venir Me sirve La vuelvo a cantar por si no se ve que es para usted Y va, y otra vez Y le damos la vuelta ahí Es que me encanta el subibaja que de repente Dejan de sonar nuestros instrumentos y se quedan como que unos cuantos Y de repente fumo otra vez todos, o sea, ese me encanta como suena Es que en su momento me acuerdo que no entendí, o sea, el nombre de la canción como que no me decía nada Y luego ya todo tuvo sentido Escuchando la masa y todo Y ahí se le da otra troquecita Sí, sí, es que, a ver, las versiones de estudio son muy limpias, son muy buenas, o sea, bien Pero es que las versiones en vivo son otra cosa Otra onda, sí Lo que haré por ti No te pongas así El amor no es para sufrir No, impresionante Y ese beso Yo quisiese ver quién está ahí, eh, la verdad Digo, se emocionaba mucho la gente con ese beso ¿Qué fue? Ay, era nerviosita también No, bien, sí, no, yo creo que, no, yo pienso que una sugerencia para los vinos es que tienes que hacer más detalles, lo sabes, ¿no? ¿Cierto? No. ¿Por qué puedo decirlo? ¿Otra? ¿Otra? ¿Y se puede? ¿Y se puede? ¿Otra no? Bueno, no. ¿Y se puede próximamente en concierto? Me encantó. ¿El cual? ¿Será? No, exacto. ¡Ay, qué rico! Muchas gracias a todos. Este momento. Sí, vamos a mantenerlo para nuestra vida. Y nada. Gracias a todos. Y los adoro mucho. Y cuídense mucho, importense bien. Y vivan la vida, lo que siempre les digo. Sean felices. Nada, que los amo y que siempre estoy muy agradecida por todo el amor. Y que chao, que me les doy. Pensé que iba a dar otra vuelta, ¿eh? Porque empezaron a tocar. Para la despedida, para la despedida. Para la despedida, para la despedida. Bueno, había gente por ahí. Oh, sí, había gente ahí, este... Sí, se abrió la toma, eh. Pensé que no lo iban a hacer. Sí, 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 sí. Ay, me encantó. Me encantó. Corto, pero es que es muy bueno. A ver, sí, es cierto. Hemos visto más, este... Bueno, hemos visto algunos Tiny, pero no sé si son más largo o son lo mismo. Pero más canciones sí son. Es que las canciones siento que las recortan un poquito más. Exacto, exacto. Como que es más mashup, o sea, las van ahí juntando todas, haciendo como un collage. Y siento que ella sí se aventó. Excepto la de Quevedo, obvio, porque... La parte de Quevedo se tuvo que recortar. Sí, sí, sí. Pero en general siento que las canciones duraban... O sea, las tocaba casi completas. Sí, efectivamente. Este... O sea, fueron pocas, pero me sirvieron las que eran igual. Son las que son de ese mood, o sea, no te vas a poner alguna de reggaetón de las que tiene la pista explotada. Cómo le vas a tocar tal cual, este... Los instrumentos en vivo. Sí, esas quizás no suenan tan bien en vivo, pero estas quedaron súper bien. No, la onda de los instrumentos se fue. Se fue muy, muy, muy lejos. Esta build cerró, o sea, me encantó. Sí, con dedicatoria y todo. Va, 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 va. Gran detalle ahí, eh. Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos sigan las redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más. Nos vemos. Adiós.